Reactivan programa CAMP y la esperanza de muchos inmigrantes renace para reencontrarse con sus hijos. Wow Supermarket presenta La administración del presidente Biden reactivó el programa CAMP de reunificación familiar, que permite que las personas que tienen un estatus migratorio regular en los Estados Unidos puedan reencontrarse con sus hijos procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala. Este programa será una expansión del gobierno de Obama, que fue cancelado por Trump. Permite que los hijos que son menores de edad, que tienen menos de 21 años y están solteros, que son de El Salvador, Guatemala y Honduras, y que sus papás, que están aquí en los Estados Unidos, y que sus papás biológicos ya tienen la residencia, el TPS, el parole, la acción de ferida, que consiste también DACA, bueno, la retención de deportación, o pues una aplicación para el asilo, o la visa U que estaba pendiente antes del 15 de mayo de 2021. Entonces permite básicamente que esos niños que están en esos países y que tienen sus padres que están aquí en los Estados Unidos, que ellos aplican para un parole para entrar a los Estados Unidos más pronto para que ya están con sus familias. El proceso por lo general lo tramitan organizaciones sin fines de lucro y son las que ayudan junto a sus abogados a las familias para que se beneficien de este programa. Informó que pueden esperar entre seis meses y un año para que proceda. Sí, sí, nosotros creemos que es muy positivo porque si nosotros decimos que como un país la familia es importante, entonces esto es algo que cumple con ese valor. Que, bueno, que la gente que quieren que vienen sus hijos y gente que están en un proceso, por ejemplo, un proceso de asilo, puede tardar cinco o diez años. Entonces para estar separado de sus hijos todo este tiempo no es justo. Entonces es algo muy bueno para la familia. Y pues también gente que tiene hijos, que tiene, bueno, gente que ya tiene TPS, la acción de ferida, esos estatus que, aunque la persona está aquí legalmente, aunque la persona está aquí en los Estados Unidos como inmigrante con estatus legal, no es justo que tienen que esperar, bueno, dos, tres, cinco, diez años para que vienen sus hijos al país. Asegura que lo bueno es que quienes entraron en el gobierno del expresidente Obama se beneficiaron con el parole, éste se venció y ahora se está permitiendo aplicar de nuevo para su renovación. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez.